¡Hola, Barbie! ¡Hola, Ken! ¡No puedo esperar para la fiesta de hoy! Sí. Barbie, ¿a dónde vas? Al mundo real. ¡Hora de las muñecas! ¡Está escapando, señor! ¿Qué? ¡Siguieron el letrero de salida! ¿Por qué pusimos eso allí? Si esto sale a la luz, traerá terribles problemas para nosotros. Es hora de llamarlo. Lo que vas a hacer no puede ser deshecho. ¿Quieres vencer a los Gnosis? ¡Pues así es como se hace! ¡Barbie! ¡Están vivos, noven! ¡Agárrate! Voy a hacer este milagro. Por un bien macho. ¡Barbie! 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 ¡Barbie, ¿dónde estás? ¿Estás bien? No sé cuándo. Y no sé cómo. Pero voy a matar al bastardo que hizo esto. Debiste matarme cuando tuviste la oportunidad. ¡Teníamos un trato! ¡Maldición! ¡Búsqueda y destru... ¡Cállese! Ella me quiere a mí. Vale. Esta no eres tú. Apártate. ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡Lo juro! ¡Júramelo! ¡Shh! ¡Aaah! Bueno. Aquí está. ¡Barbie! ¡Tú mataste a todos los que amaba! ¿Y quién crees que hizo todo lo que tú amas? No. Hubo otros antes de ti, Barbie. ¡Igual que ellos, fuiste creada para ser destruida! Ya no soy tu juguete. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto será divertido! ¡Bien! ¡Bien! También búsquenos en las redes sociales como ElSimposioMX. Recuerda dar de like y activa la campanita. ¡Suscríbete! ¡Excepto ese p****** que nos reportó el video! ¡Tú puedes irte a la b******! ¡Suscríbete!